Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lady Nani y hoy les traigo un nuevo tutorial en colaboración con The Happy Graphics, que es una marca de archivos digitales. En el día de hoy vamos a hacer un layout y les voy a mostrar el proceso de creación de este diseño. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una paleta de colores de acuarelas, yo en mi caso estoy usando unas acuarelas de Prima Marketing en tonos pasteles, porque combinan bastante con los colores de los archivos digitales que elegí. Entonces estoy usando el celeste de una manera muy acuada y luego con una bombilla soplo para formar este tipo de manchas, que es como si uno hiciera un splash, por decirlo así, no sé si tiene un nombre específico, pero están viendo en pantalla que es un tipo de mancha muy azaroso, que sin embargo al soplar uno puede ir dirigiendo hacia donde quiere que vaya la mancha. Como ven, al ponerle más agua, la mancha es como más gruesa y si uno quiere que sea más fina pone o concentra mucho el pigmento en una sola sección. Entonces una vez que ya decidí cómo quiero que quede la mancha, porque podemos seguir agregando más acuarela y seguir formando la mancha como uno quiera, lo que hago es con un rollo de papel, pasarlo por encima para que se queme más rápido. Entonces ahora lo que estoy haciendo es eligiendo un fondo. Yo aprovecho los archivos digitales al máximo, entonces estos fondos no vienen en el diseño, pero uno los puede formar. Para este celeste lo que hice fue abrir Photoshop, usar el tono celeste de los archivos digitales y hacer una capa de fondo y luego usar la silueta de uno de los archivos que es un clip de estrella y replicarlo en dos tamaños muchas veces para formar lo que es ese papel que estoy usando de marco para las estrellas. Como ven acá tengo otros, el rosado es igual al proceso que les estaba contando, y luego tengo otro que es de estrellas, unas rosadas y otras celestes, que el diseño es de la misma forma. Combiné los dos archivos en una misma capa y uno es más grande que el otro. Entonces de esa forma ustedes pueden aprovechar el diseño del clip de múltiples maneras, por ejemplo generando un fondo y no solamente recortándolos como van a ver ahora más adelante que usé para hacer tiritas o como clip individual que creo que es el fin primario que tiene esta colección de archivos digitales. Lo que están viendo en pantalla es un desgaste que le estoy haciendo al borde del papel con el filo de la tijera. En realidad existe una herramienta para hacerlo, pero como yo no la tengo la estoy sustituyendo por las simples y queridas tijeras. Entonces con este desgaste que le hago al borde lo que consigo es un efecto visual interesante. Lo que voy a trabajar también son las capas, entonces ahora mismo voy a buscar otra tira de papel y la voy a superponer haciéndole también ese tipo de corte hacia adentro, que es propio de los banners, si se dan cuenta, y lo voy a pegar encima y luego voy a ir a la máquina de coser, voy a llevar esta tirita y le voy a dar otro agregado visual que sería la costura. Como ven, ahora tengo pronta la tirita y lo que voy a hacer es posicionarla donde quiero pegarla y con el taquiglue voy a agregarla, digamos al layout propiamente dicho, y luego voy a elegir una washi tape de Lora by Lora, que es una de mis clásicas para todos los proyectos, que es una washi blanca con puntitos dorados. Y voy a repetir la misma forma, solo que un poquito más corta. También voy a agregar la técnica de estampación para generarle otro efecto más al fondo, usando un set de sellos de silicona de Heidi Swap para el que voy a seleccionar un diseño que es un cuadradito con muchos puntitos. Y lo voy a estampar con dos tipos de tinta. Uno que es de los tonos de las acuarelas que he ido utilizando en la primer parte del video, y es de Vicky Beauty. Y luego voy a usar una Distress Oxide, que es un tono un poquito más fuerte para darle también como más presencia visual. Porque me doy cuenta, no sé si ustedes lo aprecian en el video, que la primera estampación quedó muy tenue. Y quiero que realmente se vea este efecto que estoy generando de capas sobre capas de estampación. Entonces, ahora voy a trabajar lo que es la decoración del layout con los clips propiamente dichos, que son dos sets en realidad que les mostraba al principio. Uno se llama Watermelon, y el otro se llama Mermaid Cuts, creo que es. De todas formas se los voy a dejar linkeado, así que lo van a poder consultar en la cajita de descripción. Y si los quieren comprar, los van a tener disponibles desde la tienda Itzy de The Happy Graphic. ¡Gracias! 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 Como ven, el proceso de decorar no es para nada sencillo. A mí por lo general me lleva bastantes horas, sí, a veces me lleva bastantes horas decidir dónde pongo cada elemento. Porque eso es parte del trabajo de diseñar la página del álbum. Entonces, aunque parezca en el resultado final que uno tira cosas sobre la hoja en realidad, no, para nada. Es un trabajo que se hace a conciencia y que implica también probar y armar y desarmar muchas veces los elementos que uno los había pensado poner en determinada forma. Lo que agregué acá es un poco de acuarela metalizada de la marca Prima Marketing. A mí me gusta muchísimo trabajar con estas acuarelas y quienes me siguen habrán visto que las uso incansablemente. Entonces, una vez que terminé de agregar las acuarelas y sequé con el papel como vieron en pantalla, voy a empezar a pegar definitivamente los elementos. Estoy usando dos pegamentos, el Taki Glue que lo adhiero directamente a la hoja y la cinta con Foam que le da un poco de volumen. Y de esa forma estoy trabajando también las pequeñas sombras que se forman al generarle capas de volumen. Música Música Voy a estampar ahora la fecha de estas fotografías con tinta negra archival, que es una tinta permanente. Y lo que voy a hacer es hacer una primera estampación y luego otras más tenues que son de segunda, tercera y cuarta generación. Y luego voy a poner un poco de enamel dots con los tonos más parecidos que tenía en realidad de los colores que estaba usando en el layout. Y luego unos complementarios que son grises. Y por último, con una lapicera o bolígrafo negro de tinta negra finita, voy a dibujarle una especie de pespunte en las esquinas opuestas, solo en dos. Y luego voy a hacer una serie de asteriscos sobre la zona de los helados. Y por último, escribir el journaling de este layout. Y de esa forma quedaría pronto el diseño del día de hoy. Muchas gracias a todos por pasar y ver este proceso de video. Déjenme en los comentarios si les gustaría ver más de este estilo y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chau, chau!